La Corporación Comunitaria de Televisión de la Unión y la Corporación Sociocultural Café Literario Unitense del municipio de la Unión Antioquia en Colombia Les damos un caluroso saludo ya en este muy entrado diciembre Desde donde les llevamos su programa familiar Dialogando con Café Literario También saludamos a don Rubendario Botero, director del Canal Comunitario A don William Toro, nuestro camarógrafo Quienes hacen posible que este programa llegue a todos sus hogares Señor Bernando, ¿y cómo la ve que este diciembre va para adelante? Que se la abogace, ya vamos llegando a la mitad Entonces, ¿cómo la miras? ¿Cómo la ve? Pues tenemos que seguir adelante Y recordemos que este tiempo Tenemos o inicia con la prendida de las velitas Con la cual empezamos el tiempo de la Navidad En esto estamos celebrando el nacimiento del niño Dios como tal La regada de las novenas Y en él ya empezamos la Navidad como tal Sí hombre, como ven amigos Hoy estamos con ustedes también como de costumbre Hernando Zuluaga y Carlos Arturo Guerra Hernández Y como hablábamos ahorita de que el mes de diciembre va ya para adelante Que se la aboga Y con un veranito sabroso Que sí parece en Navidad Entonces les vamos a hablar De un tema diferente también De un tema propio de la época Que son las costumbres Y tradiciones Que se han tenido en todos los tiempos Para donde nos alegramos constantemente Donde compartíamos mucho en familia Sí, claro Con esto también empezaríamos como La elaboración del pesebre Pues también se va realizando a partir Del encendio de las velitas De los faroles Y los alumbrados Para tenerlo listo todo ese día Como es el 16 de diciembre Que es cuando empezamos Las novenas al niño Dios Sí, todo esto empieza como dice usted Ahí el 7 de diciembre Prendía velitas y los alumbrados Aunque mucha gente pues Ya ahorita empieza la incendia de alumbrados Desde noviembre Y... Pero esa es la tradición Prender siempre el 7 de diciembre Las velitas y esto Y ahí viene, sí El pesebre ya para el 16 de diciembre Donde arranca el rezo de las novenas Que eso es una tradición También rezar las novenas De preparación para la venida del niño Dios Porque la navidad Como dicen muchos No se empieza cuando arranca diciembre Sino que se empieza propiamente Con el nacimiento del divino niño Recuerdo que en esa época Inclusive se celebraba Se hacían como una especie de Digamos así de teatro Que unas familias Se hacían dentro de la casa Otras se quedaban afuera Como pidiendo posada Y las otras Adentro Pues lo negaban Esto era como haciendo el papel De lo que pasó José y María Cuando iba El niño Dios Que iban a hacer Pero que ellos Siempre donde pedían posada Se la negaban Y ahí fue que Que el niño Dios Le tocó nacer En un establo En un establo Esto era muy hermoso Hombre Yo me recuerdo cuando era niño Ese rezo de las novenas Salíamos En el campo De casa en casa Cuadrábamos nueve Casi siempre en comunidad Nueve Casas Para visitar Donde había el pesebre Y allá nos amontonábamos Y como dice usted Esos cantos de las posadas Que llamaban Era hermosísimo Unos cantábamos Yo me acuerdo Por allá Es que Decían los de adentro Algo decían Es que Cantando Con tiples Maracas Panderetas Y todas las cosas Decíamos nosotros Que Decían por allá Es que Esa de nuestras llamadas Y Luego el camino Andada En las negaciones No recuerdo En eso pues Eso verdaderamente Era todo un fongolio Pues Todos disfrutábamos De las novenas Como no 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 existía La tecnología Que tenemos ahora Entonces los instrumentos Con que se hacía Las novenas Recuerdo que eso Cogíamos Tapas De gaseosa Las dejábamos Bien apacharraditas Con un alambrito Y esas eran las panderetas Con las linternas Que en esa época Traían como unas estrías Se llevaban un tenedor De la casa Y hacía la raspa Y había Unas calabacitas Pequeñitas Que uno Las dejaba madurar Y la semilla Se aflojaba Quedaba suelta Entonces eran las maracas Y eso ya era Con raspa Maracas Y panderetas Y bueno Se rezaban los villancicos Eso era todo Todo muy alegre Definitivamente Eso se formaba Pero una fiesta En familia Una fiesta En familia La tremenda La comunidad Toda junta En las veredas O en los barrios Y ahí Después de que Se terminaba Se hacía el rezo De la novena diaria Se iniciaba Con una Se iniciaba Con una merienda Que en cada casa Tenían Con buñuelos Chocolate Y A la final Se terminaba Con parranda Eso es lo más Sabroso Bailando Y cantando Y todo Delicioso Con música Picaresca Pero la gente Unida En familia Sanamente Todos Y Esto eran Definitivamente Eran momentos Muy bonitos Los que Pasábamos En esas épocas Pero dejemos Que sea nuestra invitada Doña Alba Toro La que nos hable Al respecto De cómo eran Las navidades Anteriormente Buenas tardes Doña Alba ¿Cómo está? ¿Cómo me ha ido? ¿Se ha hecho? Qué bueno Tenerla acá En nuestro programa Dialogando Con Café Literario Muy bien Gracias Lo mismo Que yo me siento También súper bien Con ustedes acá Muy bien Bueno Doña Alba Comparta con nosotros Las tradiciones Y Todo Todo Lo que usted recuerde De la época De su niñez De todo lo que hacían En las navidades ¿Qué nos puede usted Contar al respecto? Cuando empecé yo Que ya pues Comenzó la tragedia De la vida mía Y al mismo tiempo La alegría de vivir Me tocó Entrar a la escuela Por primera vez Y entonces De siete años Y me tocó Caminar Desde la guaira Una vereda Atrás de la cabaña Hasta el guarango Entonces yo Yo pues Siempre sufría mucho Y ya Ya comenzó Pues la vida De uno Que ya sí Ya es Es bueno Y es maluco también Y entonces ya Después ya llegamos Ya el papá Se fue para Nos llevó Para Génova Quindío Luego pasamos A Guadas Y allá Ya se empezó Empezamos pues Cómo hacer Ya había Como una media formita Compramos Me antojé Que me dieran Un Un pesebre Y eso hace Que yo cogí Esa tradición Del pesebre Y entonces Yo nunca He dejado La tradición Del pesebre Cuando ya me tocó Vivir aquí En la Unión Todas las noches Hasta las 11 de la noche Andábamos Todas las casas Con el pesebre Rezando Y cantando Al niño Dios Y eso era muy hermoso Porque los niños Tenían mucha alegría Porque Como dice Don Hernando Que lo oí Una vez diciendo Las tapas De cerveza Las hacíamos De panderetas Entonces uno compraba Bueno Así pues Como Los tales Casqueveles Era que uno Lo mismo los hacía Pero los niños Eran muy entusiasmados Esperando el traído Del niño Dios Que eso se acostumbraba Muy hermoso Entonces Rezaban con esa devoción Y con todo Y yo con mis hijos Hasta que ya Crecieron Bastante Que ya se defendía Cada uno Por ahí en la calle Y en fin Yo andaba con ellos En todas las novenas Hacíamos las natillas Y en todas partes Nos daban Nos daban merienda Con torta Con boñuelos Con empanadas Y nos reuníamos Varios vecinos Hacían una natilla Y pasábamos muy rico Qué delicia Ustedes como que fueron Muy andariegos entonces ¿O qué? Ay sí ¿Ah? Y soy Todavía Todavía Yo duro muy poquito En la casa Yo me voy a pasear Con los hijos Que tengo En San Pedro Y en Santa Rosa Me pierdo semanas Y con ese ánimo Que a usted se le dé También Mejor dicho Ay sí ¿Para qué se va a quedar Encerrado quieto En una casa por ahí? Y más en estos tiempos Y lo que es Que empezó la pandemia Es donde Me he tenido que quedar Más quieta Y vivo más aburrida Porque me salí De los grupos De la banda De todo eso A usted también Entonces en esos tiempos Le tocó disfrutar Las parrandas Y todo eso Y las caminadas Por los caminos A la luz de la luna Y de las estrellas En unas tardes Como estas Hacía bonita ¿Cierto? Y le cuento Que papá y mamá Eran muy bailarines A ellos les fascinaba bailar Y eso Así fuera A la huya De un tarro Y un solo triple Bailaban toda la santa noche Y amanecían Bailando Y brincando Y saltando Y contando cuentos Y chistes Y historias Y esas Las historias Que contaban Por ahí Se les iba Medianoche o más Y contando cuentos Claro Bueno, doña Alba ¿Usted qué recuerda Cuando niña Que Terminaba uno Lo que era El 24 Que lo acostaban a uno Y uno esperanzado Que iba a llegar El niño Dios Debajo de la almohada Esa es la dicha Y la tristeza Que yo sentí Toda mi vida Que yo no supe Que fue Un traído Del niño Dios ¿Cómo así? No, no Porque como Como yo era La mayor De Casi La segunda No, la tercera De los hijos Entonces A nosotros tres Nunca nos dieron Un regalo Porque papá Como que no tenía Forma de nada Entonces Ya a los otros menores Si les tocó Cualquier boita De 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 traído Pero a mí nunca me tocó No supe Que fue un traído Pero usted Usted se recuerda También ¿No le tocó Cuando Que todos Como que nos animábamos A mí me acuerdo Yo me acuerdo Cuando era Pelado Cuando era joven Que nos animábamos Todos A estar con los vecinos Cuando llegaba El 16 Que a jugar A los aguinaldos ¿Se acuerda? A los pajitas En boca Exacto Que al dar y no recibir Que hablar y no contestar Que al no Hablar y no contestar A ver ¿Qué más se acuerda usted De esa jugarreta De aguinaldos Que uno se divertía tanto? A mí me tocó Que es que Es que Hablar y no contestar Sí Que el que primero Se hablara el uno al otro Perdía Y eso Eso era una dicha Anteriormente Ya eso no se ve Esta gente ya no sabe Si no Hicen A tirar vicios Por ahí malos Que no lo deberían de hacer Pero lo hacen O a jugar con un celular Y ya nada Nomás A jugar con un celular Que ni Les habla uno Y no contestan Y los otros No Pues mejor dicho Ya no hay que hacer Ya no hay familia completa Como En sí como que Sí ya no Hubo llegando la tecnología Y se fueron acabando Las costumbres Se venían las familias reunidas Hermosas Se venían Las familias todas Con sus hijitos Hay Pero ya no Eso se acabó Bueno Entonces Yo recuerdo Esa inocencia Lo que usted hablaba ahorita Que no les tocó Eso De que les trajera El niño Dios Pero yo sí me recuerdo Cuando me tocó La niñez A pesar de Que éramos Pobres también Y Y siempre nos El ánimo Y la ilusión Que teníamos Era que Llegar al 24 Y el Para acostarnos Temprano Y al otro día Madrugar el 25 A A Reblujar debajo De las almadas Que era donde Metían los regalitos A buscar los traídos Del niño Dios Y luego Para salir a la calle A compartir Con Con los compañeritos Felices de la vida Y ahora En medio De uno Tan limitado De recursos Que por lo regular Todas las familias En los campos Éramos familias Muy humildes ¿Qué recuerda ¿Qué recuerda usted Como los regalitos Que más Los padres Se borrán Por darle a los niños Muñequitas O Carreo ¿Qué? Mamá Era capaz De hacer una muñeca Al escondido De uno Para ponerse A los más pequeños Una muñeca Y de pronto Por ahí Pones Que Boaíta De un juguetico Significante Porque ni había Un juguete Siquiera Para comprarlos Entonces Ella Cogía Y de noche Hacía Que ya Estaban todos Acostados Se ponía Hasta a mí Me tocó ayudar A hacer las tales Muñequitas Para las menores ¿La muñeca de trapo? De trapo Oiga Ella era curiosa Para hacer eso Eso les hacía Pestañas Les hacía Como quien dice Los labios Estaban pintados Y eso Y no Y ella Fuiciosa Para hacer eso Mejor dicho ¿Y ellas felices Cuando les llegaba La muñequita Cuando llegaba Esa muñeca Pues felices Yo recuerdo También Cuando nosotros Le sacamos Las carticas Al niño Dios Que vea Tráigame esto Tráigame lo otro Pero a veces Pasaba lo que dice Usted Que A los que tenían Modito Les llevaban Lo que pedían Y a nosotros Nos llevaban Los carritos Pequeñitos De tirar Con una hebrita De hilo Y uno salía Contento con eso Y a la niña Las muñecas Y ellas Empezaban Esa alegría Jugando Como a las mamás Con esas muñequitas Es que eso era lo hermoso De la inocencia De la inocencia Que había Hasta las personas Ya Bastante grandes Porque una hermana mía Llegó como a los Trece años Y no sabía Cuál era el niño Dios Entonces uno era feliz Viendo Viendo ella Y uno escondiéndole Que el niño Dios Hasta que Que ya asomaba El niño Dios Por ahí En una En forma de paloma Y entonces Todas las noches Se les iba así Esperando Unos se dormían Otros quedaban Despiertos Un rato Y al fin se dormían Pero Pero esa era La devoción Y la emoción De todos los niños Esperando ese regalo Porque no sabían Y los papás Esperando que los niños Le durmieran Para ir a levantar El almohad Y meterle el regalito Así es hecho Con los hijos míos No y es que A los hijos míos Si les Siempre les Les regalo Si Y la otra cosa Es que en ese tiempo Todo era el niño Dios Todo era el niño Dios O el niño Jesús Y ahorita Ya es que Papá Noel Porque después Es una costumbre Que se cogió En los últimos tiempos Papá Noel Que papá Noel Y papá Noel Y que entra Por las chimeneas Pero en ese tiempo Era toda la devoción Y el fervor Hacia el niño Dios Por eso rezábamos Tanto las novenas Y todos éramos Con esa devoción Y recuerda Cuando los papás Nos decían A nosotros Es que te tenés Que manejar bien Porque si no El niño Dios No te trae nada Eso Esa era la amenaza Esa si era la amenaza Es que inclusive Yo recuerdo Que yo quedé Quedé huérfano De padre Muy niño Y recuerdo Que mi mamá Pues con las carencias Que había Ella prácticamente Cada vez no nos compraba Regalos Sino que El regalito Era por ahí Una camisita Y un pantaloncito Porque eso Porque eso nos iba a servir Porque un poco Casi no tenía Entonces uno al otro Ya se levantaba A mirar Todos los niños Jugando Las niñas con las muñecas Los niños con carritos Y uno Pues no quedase atrás Cogía una caja De sardinas Y hacía un hueco Y ahora Con una cabulla Y lo volvía A uno Un carro De primera Así era O una carreta Esa de hilo Te acuerdas Y las ponía También uno a andar Con una brita De hilo Y se veían Una varita Que tuviera Orquetica Sí Y luego Con esas Yo Que usted también Jugó con ellas Las carreticas Para jugar bolas Yo era Cuando estaba En la escuela Sí Jugando bolas Con todos los niños Y la más buena Para jugar Es que Es que a la pared Pelaba a todos Sus muchachos Y ella Al palmo Que llamaban Pero era Que tenía buen pulso Para jugar Oiga Doña Alba Le pregunto También Le cuento Usted también Se acuerda Que uno corría Esos 24 Y 25 De diciembre Siempre era La costumbre Del estren Y a ponerse Uno el estren Que para ir a misa Que para ir A las fiestas Que para ir A las A las reuniones De la familia Donde siempre Esperaba uno Que llegaban Los vecinos O los familiares A llevar Y a compartir Y a intercambiar Las natillas Y los buñuelos Y es que Eso En las veredases Era la costumbre De invitarse Los vecinos A una casa Y amanecer En esa parranda Y qué felicidad Y es que Eso era muy sano Todo Sabroso Eso Todos esos niños Jugando Y uno hasta Grande Por ahí También entretenido Y eso era Una vida muy sana Muy rico Delicioso Bastante Doña Alba En esa época Cuando Lo que era El 24 de diciembre ¿Qué era Como los alimentos Que más Se preparaban Para ese día? Pues En muchas partes En muchas partes Había mucha pobreza Y si tenían Dos o tres gallinas Se agarraban A recoger Huevos Hasta tres meses antes Que porque A ver Cualquier Que comía más huevos Y les fascinaba Que a ver Que yo ¿Cuántos me voy a comer? Yo me como tantos Ah bueno Hágale pues Y entonces Eso Eso era como La natilla Como Los buñuelos Las empanadas No podían faltar Y cuando eso Había muchas Señoras Que no les daba Pereza de nada Y hacían unos Unos dulces Unas conservas De 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 esta toronja Y eso era la felicidad Y ahora Todo es comprado Es que no No tiene ni gracia Todo eso comprado Ya todos son Ennatados Definitivamente ¿Se acuerda Hernando De esos famosos Deliciosos manjales? A ver María No pues Yo recuerdo Bueno En mi casa Prácticamente No hacía nada Precisamente Por la pobreza Pero nos hacíamos Por donde un familiar Y esa señora De una mujer animada Yo recuerdo Que lo hacía De dulces De coco De piña De guayaba Manjales Para que uno comiera Lo que no había comido En el año Se lo comiera En un solo día Eso era Esa era otra Costumbre Como tan rara Y tan boba ¿Cuál? 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 La que La que Pues Porque tenía que comer Bastante O sin que comer Bastante Que porque Eso se veía Al otro año No era sino En esos tiempos Que se comía Bastante Eso El resto del año Aguantando hambre Sí El 24 Y el 31 Era lo único Que más celebraban Pero esas noches Si bailaban Toda la semana Del 24 Al 31 Eso era mucho Lo que Las parrandas Que hacían Eso se hacía Parrandas Y eso Lo más se hacían En las comidas 22 y 24 Para el 25 No trabajar nada ¿Cierto? Para el 25 24 en la noche Y el 25 Para irlas Tomando guarito O parrandeando La cervecita Con los tiples Y las guitarras Bueno Entonces Cuando había También Yo recuerdo En esas partes Donde había Mucha Economía Donde eran Económicamente Muy holgaditos Comían parejo Y mataban Marranos Hacían Morcilla Los famosos Tamales Y toda esa Cuestión Y Siempre lo compartían Con los Demás vecinos Y esos Ahorraban Platas Que todo el año Para el 24 Y el 31 Doña Alba Cuéntenos Ya por último Para que vamos Como finalizando Cuéntenos Que La natilla Como la hacían En esos tiempos Eso se hacía Con mucho trabajo Porque ahora Ya hay máquinas Para moler De esas De eléctricas Cuando eso No era Sino una máquina Y uno Dele y dele Voltea Hasta que Tenía que Darle hasta Tres pasones En la máquina Para poder Ya ponerse a colar Esa natilla Y después A revolverla Y eso a mí Muchos años Me tocó Hacer eso Hasta a mí sola Porque mamá Era en los otros Oficios Con todos los otros Muchachos Y trabajadores Y en fin Y entonces eso Me tocaba casi a mí Bueno Y si eso Se pasaba Muy rico Listo Sí Qué sabroso Qué rico Eso era muy sabroso Y ahorita ya La natilla Casi viene En el plato Casi de la gana No en el plato No Una natilla Y una cola Hecha de una caja O de una bolsa Eso Todo ya Eso Ya todo es como Yo no sé Como tan raro Eso ya no tiene Como gracia Y lo rico Era reunirse uno Ante la máquina Ante la máquina A moler Que a moler el queso Y todo eso Ay qué rico Vamos a hacer matilla Vamos a moler No hay pereza Para eso Bueno Entonces Ya Será que lo debemos Para terminando Lo vamos a dejar Con la docente Y poeta Beatriz Elena Patiño De Bello Quien nos va a compartir Unas poesías De ella Y también nos va a compartir Algo Sobre las tradiciones Soy LHDZ Desde Bello Antioquia Un abrazo fraternal Combativo y solidario Al café literario A ustedes Los compañeros De la Unión Antioquia Mi abrazo Y mis poemas Quiero compartir hoy Con ustedes Solás En la arena El viento Recorre la piel desnuda El cosquilleo suave Trae aromas Trae aromas Añejos De noches Elocuentes En crepúsculos Ocres Cosquilleo Entre risas Y vino tinto La mar Humedece Mis pies Que flotan Entre recuerdos Ebrios Ebrios de deseo El café literario Unitense Quiero compartirles Una de esas Tradiciones Tan maravillosas Y ricas Que tenemos Aquí en mi municipio En Bello Antioquia La chicharronada Es espectacular Esa tradición Donde los grandes Y los chicos Se unen Alrededor De una Paila Un fogón O una candela Como le decimos Para meter los chicharrones Y que todos los vecinos En unidad y armonía Compartan Esta tradición Es muy popular En Bello Los 24 Amanecer 25 de diciembre Y también Los 31 Antes o después De dar el feliz año La chicharronada Es una invitación Obviamente Por los cambios Que hemos tenido En las tradiciones Ya no matamos Marrano Pero la chicharronada Sigue presente En las cuadras Digamos que Lo que era Por ejemplo Los 24 O 25 Había mucha gente Que empezaban A desarmar los pesebres Pasaba el 25 Y ya los desarmaban Pero también había Que empezaban Como desde noviembre Que empezaban A armar pesebres A hacer Hacer Todo Para estar listos Para el día 16 Que era el día Que empezaban La novena Y entonces Uno ya tanto tiempo Con el pesebre Pues realmente Ya Al 25 26 de diciembre Ya estaba como cansado Ya empezaban A desarmar Yo sola Todavía tengo La tradición De hacer De hacer El pesebrito Y rezar La novena Entre los años Que yo tengo Ningún año Me he quedado Sin rezar La novena Del niño Dios Que bueno Y no debemos Dejar esa devoción Y allá tengo Un pesebrito Pequeñito Pero lo tengo Y yo vivo Solo Muy bueno Doña Alba En cambio Ahorita lo desarman El 25 Apenas nació el niño Es porque ya están Como dice Cansados Porque la verdadera navidad Empieza el 25 Y termina en el festivo Del 6 de enero Entonces el pesebre Y todos estos coras Deben ir hasta allá Hasta el 6 de enero Bueno Entonces ¿Qué más nos queda? La pildorita La pildorita de la semana Entonces la pildorita De la semana Vamos a Hablarles Esta semana pasada Estuvo el festival Del libro Y la lectura Con el lema Escuchar con otros ojos Presentado Y realizado Por la corporación Adagio De nuestro municipio Y la revista Cronópolis Eso es algo Un evento Sociocultural Muy importante Donde hubo Talleres Donde hubo Editoriales También Hablando con la gente Donde hubo Recitales De poesía Inclusive Nosotros La corporación Estima allá Varios También En un evento Que ellos Nos invitaron Y compartiendo Con ellos Que son nuestros Colegas Y fue algo Muy maravilloso Muy bueno Compartirlo Felicitamos A Eisenhower Que estaba Como al frente De todo eso Y también A la directora A su directora A la directora De Adagio A Patricia Orozco Con quien Compartimos E intercambiamos Mucho La La cultura Y los Felicitamos Entonces Esperamos Que pasen Una feliz Navidad Muy buena Empecemos El pesebre Y a rezar La novena Ahorita El 16 Y les Insistimos No Hagamos Abuso Del licor Ni hagamos Uso De la pólvora Para que no Tengamos inconvenientes Recordemos Que en este 7 de diciembre Ya hubo como 9 quemados En Antioquia Entonces Para que No hagamos Para que Sigamos Entonces Hasta una próxima Oportunidad Muchas gracias Muchas gracias Doña Alba Muchas gracias Doña Alba Por habernos acompañado Siga su devoción Y Siga Que pase bastante Y pase muy bueno También Fue con mucho gusto Que Que yo vine Acá también Chao Chao Nos vemos La próxima semana A las 7 de la noche Por el canal 8 Agradecimientos A todos Y a Don William Le deseamos También que Reze las novenitas En familia Bien sabroso Y Quien ama Cultiva La cultura Contribuye A la formación De un buen tejido Social Un abrazo Para todos